La mañana, los vecinos de Huachipa, Chaclacayo y Chosica tomaron la carretera central. Con pacartas en mano, exigieron una mesa de diálogo a la empresa responsable de la ampliación de la autopista Ramiro Priallé, tras la reubicación de varias familias. Vamos a escuchar lo que dijeron los manifestantes. Nosotros no estamos en contra de esta gran envergadura que es la autopista Ramiro Priallé. Nosotros estamos en contra del abuso, de la incriminalidad que está haciendo la empresa Odebrecht ante nosotros. ¿Cuánto le quiere dar por su vivienda? 6 mil soles. 6 mil soles de que ese precio no es nada, es un abuso completamente.